hola muy buenas hace una semana recibí un comentario en una de mis redes sociales al respecto del vídeo que expliqué sobre las texturas pbr el comentario decía que se había encontrado en una de sus descargas además del diffuse y el normal map este archivo con nombre arm y en otra descarga el diffuse y este otro que pone más en este vídeo explicaré cómo utilizar estos archivos en el 3d max para crear el material pbr soy un marco y empezamos antes de llevárnoslo al 3d max y ver cómo se utilizan primero vamos a analizarlos voy a llevarme el arm al photoshop tengo que mencionar que este archivo contiene tres mapas y estos mapas están dentro de los canales cada canal representa un mapa lo mismo ocurre con el mask vamos a abrirlo en el photoshop ocurre lo mismo que con el arm cada mapa está en cada canal la diferencia es que este archivo contiene un canal alfa que también es un mapa ahora vayamos al 3d max y ver cómo podemos utilizar estos archivos en el editor de materiales ya tengo el diffuse y el normal map conectados a un vr material ahora voy a traer el archivo arm para obtener los tres mapas de este archivo voy a necesitar del color correction necesito tres color correction en el primero voy a necesitar que todos usen el canal rojo en el segundo necesito que todos usen el canal verde y para el tercero que todos utilicen el canal azul como vemos ya tenemos los tres mapas de este archivo arm ahora lo que necesitamos es conectar cada uno de ellos en el vr material pero antes es para ver cómo se aplican esos tres mapas voy a aplicar este material a este modelo que tengo aquí le voy a hacer un render lo detengo y voy a guardarlo para compararlo con el que haremos a continuación ahora voy a conectar estos mapas este mapa de aquí que tenemos en el canal rojo es un ambient occlusion para conectarlo voy a crear una nueva capa y lo voy a conectar aquí y lo voy a poner aquí multiplicar todo esto ya lo vimos en el tutorial de material pbr el siguiente lo voy a conectar en el rojo es me aseguro que esté aquí marcado el rojo es y la reflexión en blanco y este tercero es el metallic como está en negro no hace falta ni siquiera ponerlo pero voy a conectarlo para darnos cuenta que no influye en nada ya que está totalmente en negro ahora sí teniendo esto vamos a hacer un render y hacer la comparación lo guardo y vamos a comparar el anterior con el actual el de la izquierda es el anterior y el actual es el de la derecha como vemos sí que ha funcionado separar los mapas del archivo arm vamos a hacer lo mismo pero ahora con este de aquí con el mask voy a traer esta imagen al editor de materiales por aquí tengo este material preparado que se lo vamos a aplicar a este modelo se lo aplico para este también necesitaremos color correction pero esta vez necesito cuatro color correction en el primero necesito que esté en el canal rojo el segundo en el canal verde y este de aquí en el canal azul y por último este en el canal alfa antes de conectar todos los mapas voy a hacer un render para ver qué es lo que tenemos lo detengo y guardar una copia ahora sí voy a conectar estos mapas el primero que tienen los canales rojos es el metallic como está en negro no hace falta conectarlo pero como lo hicimos anteriormente lo conecto para ver qué nos resulta el siguiente es el ambient occlusion necesito aquí una capa conecto el ambient occlusion lo ponemos en multiplicar el siguiente es el mapa de altura que lo vamos a conectar luego y este de aquí es el rojones lo conecto al rojones del material y me aseguro que en el material esté marcado que use el rojones y también que las reflexiones esté totalmente en blanco todas estas cosas ya las hemos visto anteriormente en el tutorial de cómo funciona un material PBR voy a hacer un render de prueba para compararlo con el que haremos después voy a detenerlo y comparar con el que teníamos anterior se nota muy poco la diferencia vamos a verlo ahora cómo cambia cuando le pongamos el mapa de altura el mapa de altura lo tengo en un display mod conecto el mapa de altura ok me aseguro que esté marcada esta opción hago el render voy a detenerlo no me está aplicando el mapa de altura porque este modelo de aquí usa un Vray Triplenar y en estos no lo estoy usando es por eso que no está funcionando ninguno de estos mapas una copia al mapa de altura y un Triplenar para este de acá que va en el Rowness y este Triplenar tiene que ir en el Vray Display Space Mode ahora sí tendría que funcionar ahora sí ha aplicado todos los mapas correctamente a este modelo vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho cuando tengamos un archivo y en su nombre nos indique que es un mask sabemos que en el canal rojo es el Metallic el canal verde es el Ambient Occlusion los canales azules es el mapa de desplazamiento y el canal alfa será el de Rowness y cuando tengamos un archivo en el que nos indique es de nombre ARM el primero con el canal rojo será el Ambient Occlusion el segundo de canal verde será el Rowness y el tercero con el canal azul será el Metallic esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!